Nos trasladamos a Colombia en menos de un minuto Y pues si puedes pagarle Esto le llaman medialuna, es ínfimo Me parece un poco ahogado este café En el Habana nos traje el café a la mesa Nunca dejes que son peruanos con ámbito Hacer asimil Nooo, por mucho que tu le llames medialuna Para mi es un croissant, basta de insultar a mi cultura Con los de croissant, primero basta, segundo Francia, hola a todos mi nombre es Hugo Sosa Esto es CupeA y en el video de hoy amigos Vamos a comparar el afamado Café colombiano, yo se que es Epica, sus reputaciones Inconmensurable, pero también en Argentina Tenemos un café, tenemos una franquicia que es La Habana, que es esta, así que lo vamos a comparar Con el café argentino, no Si el grano, sino toda la experiencia De como es una franquicia argentina Como es una franquicia colombiana, y para eso Me traje dos amigos, un amigo Peruano y un amigo español, para hacer este video Bien, bien, bien CupeA, para que te me suscribas Actives la campanita, y seas el rey De la internet, vamos. Y este es Mauricio Sáenz, también conocido como Pasaje en mano, o el viajero Más incansable de todo Perú Y alto perreador también Dani DM, antes conocido como Trapo Viejo, el español Más querido de todo Sudamérica ¿Les parece mucho sacrilegio que compare Una franquicia de un café colombiano con un Café argentino? Para nada Yo creo que hay una industria que está más Desarrollada que la otra, y digamos Argentina tiene más cosas desarrolladas que Colombia, y esa es la característica de cada país Que Colombia de repente en otros aspectos está más Desarrollado, Argentina más desarrollado Bueno, en Perú más desarrollado. No, pero el café la reputación Se la lleva a los colombianos. Hay una capacidad Internacional de descubrir que los colombianos Tienen un mejor café, y tú lo sabes, yo lo sé Pero, por ejemplo, con el tema de las carnes Argentina, pum, se dispara Entonces, ahora a probar... Y pum, se dispara En Colombia se dispara Bueno, menos disparo, menos disparo y más café, vamos Por lo menos uno para compartir Mira hermano, tenemos pero los ricos alfajores argentinos Y no es majablanco, es dulce de leche Es uno de los buenos Son de los buenos, habrá que probar Hay diferentes sabores y diferentes presentaciones Más rico Acá tienen dulce de leche argentino 25 soles Uy, perdón Bueno, no está en oferta, no está en oferta Ah, tienen media lunas Eso se llama croissant Eh, media luna, no, que tiene forma como de la mitad Croissant ¿Cómo se llama? Factura Pero más bien pide la boleta porque tiene que pagar Bueno gente, vamos a tomar café en una franquicia argentina Pero es peruano el café, boludo ¿Qué tal? ¿Es una estafa? ¿Del vídeo? No, no, está bien porque en Argentina no se cultiva realmente café O sea, no es sobre comparar el grano Es sobre la experiencia de la cafetería Y es que hay buenos acompañantes también para el café Y es muy distante, o sea, cuando vas a una cafetería en Colombia Los acompañantes ahí es totalmente diferente Acá tenemos media luna, dulce de leche, alfajorcito ¿Tú qué opingas? ¿Vos que te imaginas que hay de acompañamiento en un café colombiano? ¿Qué puede haber? Bueno, una arepa Una cazola paisa No, capaz mucho Pero se puede, se puede Una cazola de paisa No, pero tengo una duda ¿En Argentina entonces qué café servís en estas franquicias? Eh, no, el café viene afuera o algún café argentino Pero que igual tampoco te crea que es muy bueno Ah, vale Si no es la experiencia, el tema de la experiencia La experiencia me recuerda a una cafetería de España Porque en España puedes comprar Eso se inventaron todo Eh, vos lo dejás Inventaron todo Inventaron el auto Inventaron la cafetería Inventaron todo Starbucks se llamaba Star España Imagínate No, pero... Star pesetas Star pesetas No, pero lo que sí que tengo que decir Que el estilo de cafetería De que tú vas, te tomas un café Tienes tus bocadillos, tienes tus pastas Tienes todo Eso en España también hay Y hay una experiencia bastante... Y bien, bien marcada Que por ejemplo En las cafeterías de Buenos Aires o Argentina en general Existen las terrazas Que por suerte tenemos esta de aquí Que es tomarte el café fuera Que digamos En muchos países de Sudamérica o Latinoamérica Las terrazas que mayormente se encuentran en países como España O Europa O en Estados Unidos O en Argentina Es muy común Pero en países como Colombia De repente todavía hay como que... Hay como que... Como que todavía hay como que... Ojo a eso que los colombianos son callejeros Son gente que le gusta estar en la calle Le gusta estar afuera Y tal Pero es cierto que por ahí Si noto cuando viajo Como argentino que extraño Comer afuera O sentarme afuera Eso es... Como no se... Si, no se repite tanto No se repite tanto Hay que... Impulsar en cada país por favor Que las calles sean para los peatones Porque no La verdad que las terrazas te dan plus Al aire La brisa Que tomas ahí una chelita Si, claro Como Medellín La calle es una hermosura O sea Yo me quiero sentar Y ver todo lo que es hermosa Esa ciudad Medellín, Bogotá ¿Las calles o las chicas? Todo, Michelle Todo, todo Me pongo mis lentes así para ver Y aquí también tenemos Lo bueno que es El claxon amigo Aquí tienes el claxon continuamente Ahí está Míralo Italiano Si, viste que... Si estamos hablando de Argentina Lo más cercano es el italiano ¿No? Un espresso Un espresso Ahora le dicen Guay latte a este Pero... No, no Pregunta ¿Por qué te ponen un vaso de agua? No, y te digo más Debería ser soda realmente Debería ser soda Agua con gas Agua con gas Agua con gas Pero en España también dan vaso agua con gas Pero no con el café Si, para el final del café No, en España no Esto es agua con gas No, es agua nomás A ver, ¿Cómo es en Argentina, Hugo? En Argentina Te traen un poquito de soda O sea, en un vaso así Es agua muy 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 gasificada Para después del café No sé cuál es el objetivo Pero se toma Se bebe de esa manera Yo lo hago así No, acá en Perú mayormente Hasta ni vaso te dan Ni agua te dan Hay que saber pedir Porque muchos meseros no saben La verdad Y te dieron una gástica a mi también Si, porque me vino con cara de hambre No, en Argentina El clásico sería café con leche Con medialunas En promo En promo Ofertas, ¿no? Son ofertas Ofertón ¿Más o menos cuánto te sale? Un café con leche Con dos medialunas Lo más normal del mundo Algo así como Ponele un dólar y medio Dos dólares Te puede llegar a salir Tres en un lugar muy 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 top Muy top En uno de barrio Dos En España también Porque puedes acoger las ofertas Que a veces hay Y además La tipica es En el café de barrio Que vas a la mañana Y tienen todos los periódicos O sea Los periódicos de derecha Los de izquierda Los de centro Entonces Vos vas Te pedís el café con dos medialunas Y te puedes leer el periódico gratis Es como un servicio que presta el café Es como una cosa clásica Eso es muy similar, eh Mauri, ¿acá cómo es? En Perú A ver, hay una cultura De café comercial Pero el café de especialidad todavía Hay una industria que recién están haciendo Como distritos que Miraflores, Barran Lo están impulsando Pero por ejemplo En países como Argentina En Buenos Aires Tú vives, sales de tu departamento Y a media cuadra Tienes una cafetería En donde todas las mañanas Te puedes ir a tomarte tu cafecito Con tu medialuna Ahí Hay otras ciudades Que de repente tienes que caminar unas 5 o 6 cuadras Pero hay cerca Acá en Lima En general para caminar y encontrarte un café Tienes que caminar bastante O venirte a una zona céntrica Un lugarcito así Para tomarte un cafecito Con una empanadita Más cercano a los peruanos Está todavía Falta Falta tiempo Por ahí no es tan común Pero es cierto lo que dice Mauri Hay pero como mucho en Barrancos Miraflores San Isidro Claro Sí, sí, en ese lugar Sí, porque por el centro Como que no hay nada Para tomarte No, yo vivo en San Miguel Y tampoco en San Miguel Hay pero no cerca La más cerca que tenemos es una panadería Que venden cafe especialidad De como a 7 cuadras Sí Y después hay un mercado Que venden un cafe muy bueno Bueno, y para mí amigos Miren, un clásico De esto Pero esto es un croissant Un clásico de esto Sería hacer así Miren Nooo Así Pero si sos el más francés De todos los franceses ¿Esto es francés supuestamente? Claro ¿Esto hacen los franceses? A ver, es un croissant amigo Mucho que tu le llamas Miradaluna para mí es un croissant ¿Y eso? Nooo Eso es re francés Basta de insultar a mi cultura Con los de croissant Basta Primero basta Segundo francés ¿Te estás comiendo un francés? Esta en inglés le dicen Donk Como una zambuchilla ¿No conoces esta experiencia maravillosa De hacer esto en el campeón? No, no, no ¿Usted es lo que se pierde? ¿Te pido otro? No, no En el de colombiano lo hacemos En el colombiano lo hacemos Se nos van a... Se nos espantan los colombianos Pero bueno Pobre po... Esto era de Argentina Así que voy a darle directamente Claramente Que rico croissant ¿Sabe a croissant? Hay tanto Hay que aclarar que las medialunas ¿Cuál es la diferencia entre las medialunas y las facturas amigo? Las medialunas pertenece al grupo de las facturas Es una factura Facturas son todas Mira esta crocante Caliente Y esponjoso por dentro Tremendo Cumple Cumple Está muy bueno Sabe a mantequilla Sabe a mantequilla Está medio grasosita También hay de grasa Estas son de manteca Estas más secas Me encantó De repente no son tan auténticas argentinas ¿Tu puedes confirmar eso? No, están bastante bien Están bien Cumple con mi objetivo Si, si Este es el lugar que viven los argentinos Para no extrañar la Café con leche ¿Te sientes en Buenos Aires? Me siento como en Buenos Aires Porque estamos en un lugar afuera Y estamos como tomando café con leche Y me encanta Aparte con amigos Me siento un poco en Buenos Aires Tres cositas que harían a Buenos Aires Ahora mismo A este lugar Un buen viento Así como un aire bien fresco Así que siempre corre Eso es como clave de Buenos Aires Los taxis Amarillo y negro Y chicas sin mucho maquillaje Pero muy bonitas No me la conté Bueno Que yo he visto alfajores diferentes Pero este es como muy blanco Parece como una galleta Es que el te agarró el blanco Porque también hay dulce de leche Y chocolate Él escogió el blanco Porque lo Pero yo no elegí el clásico A ver Que tiene dentro El dulce de leche El dulce de leche Los bordes de galletitas Está cubierto con suspiro Suspiro Que sería como merengue Creo Oh Lo estoy convirtiendo en el Real Madrid ¿Por qué? Porque él es culé Claro Me dejó y yo quería probar Pero gracias Dani Gracias La verdad que tú Pidan otro Pidan otro Pidan otro Pedimos otro Tu alma de compartir española No es oro No es oro No es oro Tranquilo No es oro Nunca es que son peruanos con ambi Me han traído otro alfajor porque lloré Lloré Pero bueno vamos a probar Ay papi chulo Buenísimo ¿Listo? ¿Cómo estaba bueno? ¿Listo? ¿Cómo compartieron yo? Siento que está muy dulce ¿No? Por el merengue O sea Un mordisco está bien Pero de ahí muy dulce Que bendición ¿Eso no es español o el huevo con tebate? Siempre Todo es español El café es español La avenida Larco es español Es un español La inventamos La inventamos los españoles Todo quiere también Ya se llevó Y también quiere más Que egoísta que son los españoles Bueno de expectativa del café de Colombo Ahora si el café de Colombo Bueno vamos a verlo Vamos a probarlo A ver que tal Ya lo probé una vez Bueno ahora vas a probarme del Juan Valdés Ah si por eso Vamos a ver que tal Otra franquicia Ese era más casero Esto es una franquicia Vamos a ver que tal Primeras impresiones No hay arepas No puede ser No hay arepas Las arepas son para el mediodía Decepción Pero las arepas son para el mediodía Maoni No desayunan también ¿Desayunan arepas? Claro si el colombiano no desayunan sin arepas Pedile, pedile, pedile de una arepa Si no tienes te indignas ¿Tiene arepas? ¿Tiene arepas? Arepas colombianas ¿No? No hay arepas colombianas No hay arepas colombianas No hay arepas colombianas Decepción Yo voy a querer un combo Juan Valdés ¿Puede ser? ¿Puede ser? Chocolate caliente Ah vale vale Chocolate caliente Tintico 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 Mauricio Hasta acá Pedile, pedile Agregale, agregale Porque hasta acá en el Habana pagamos 43 soles Y acá un poquito menos 30 y algo 36 con eso más o menos Si pero una barbaridad Son más de 10 dólares, 15 dólares en cada restaurante ¿Te parece caro con todo? Claro es caro Pero el Habana más caro todavía Los argentinos Que sale más barato supuestamente Más caro Vamos así vamos a levantar el país Así se puede ¿Qué les parece hasta acá la cafetería? Si comparamos la cafetería de Habana Cafetería eléctrica Este está re cheto Estamos en un tremendo hotel acá Está cheto Pero le baja un punto No tener terraza para mí No tiene Por ejemplo Hay unas mesas Unas sillas afueras A las sombritas Estaría buenísimo Y acá con este calor Hace calor Hace calor O sea muy elegante La diferencia es que en Habana Si encontramos productos autenticos argentinos Y acá en Juan Valdés Más que el café no hay Bueno Pero Pero Irónicamente En el café argentino No te venden café Solo unos alfajores Más pobres O sea eh Eh Quieren un buen café A ver ¿Cómo? Pucu El señor nos recomienda un café Pucu Ese es el mejor de la ciudad Peruano Pucu Pucu Ese vayan Ese es el bueno Ahí sabe el señor de café Amigos ¿Tiene alguna diferencia? Es que en el Habana nos trajeron el café a la mesa Acá autoservicio Más o menos Ya no me gusta tanto Que chica Nos trasladamos a Colombia en menos de un minuto Un besito Juan Valdés Y pues si pues parche ¿Qué es eso? Esto le llaman media luna Esto es infimo loco Yo te digo que tengo que defender el producto argentino también Escuchame ¿Dónde está la media? ¿Dónde está la curta? Esta es la mitad La otra no entera ¿Este sabe qué? Es una media ñuña Me imagino que este es el Espresso De Mauri Ahí está Ahí está el señor Ramón Valdés Como Kiko No es mentira Juan Valdés Ahí está Ahí está el señor No se vayan a confundir Es Hugo Cupea No es La Mosca Seche Que calor hace ¿no? No hay aire acondicionado Hace un calorazo Hace un calorazo Le digo muy lindo lugar Muy bonito Pero un calor Para tomar café acá adentro Y aparte El café caliente además Más aún caliente Tu cuerpo Una terraza por favor Bueno miren lo que nos trajeron Unos huevos revueltos Este es el combo Juan Valdés Con dos mini medialunas Y esto pidieron aparte Estos son unos quesitos Que pidió Mauri Esta medialuna me la pedí yo ¿Le meto? A ver Con confianza Huele a quesito Es un palcito de queso Esto que es tipo como en Brasil Te venden como un... Mira Tiene como un poco de queso adentro Esto sería En Argentina diríamos chipa No pero la chipa es Paraguay Pero probalo Pero decime si es un chipacito Uy que rico Si está en Santa Cruz Es un chipa Es un chipa Está muy rico ¿Cómo le dijo acá? Pan de queso Pan de queso Un palcito de queso En Brasil también te venden en España ¿Sabes donde también? En España Inventaron Machu Picchu también Lo encontramos Danny Trap Life Los antiguos lo intentaban esconder Porque ya sabían que se iban a robar Por eso lo encontramos Bueno Está bueno el chocolate Está bueno el chocolate Pero arde mal ¿Por qué? Porque quema Quema muchísimo pero... A ver este me pareció más rico Yo creo que no sé A ver una duda Este café tendría que ser más rico En teoría Una duda Por favor los que sepan Juan Valdés como Cadena Utiliza un buen café de selección Porque el de Habana Que era café peruano Me parece que Me parece un poquito ahogado este café Me parece que el espresso Más suave este Más suave El café peruano sería como más pesado Que el café colombiano en general No sé Le preguntamos a los que saben En los comentarios Contesten Porque tengo entendido que es un blend El otro es de especialidad Me parece que como es un algo comercial De repente el grano del café Es un poco menos calidad No lo sé O quizás más suave Quizás simplemente lo preparan más suave Con menos café Como para que la gente Viste que a veces van allornando Como los gustos No a las personas Y este está un poco más frío Igual y no me demoró en tomarlo El otro El del argentino Me demoró un poco más Y me gustó más Y acá no te dan agua No, nos dieron agua Pero mirá Nos dieron una mermelada En tarrito como de avión ¿Sabes donde se la pueden meter? No sea malo No sea malo En el croissant Yo te robo Perdóname por robarte la experiencia No dale Me encanta Si por eso viniste a mi canal Estás invitadísimo Con eso también Si dale Ni mata Yo me como todo el coffee Y los dos Mi chocolate Es muy navidad amigo Muy navidad ¿no? Lo de Dani Navidad peruana Estos están más blandos Estas media luna Están más blanditas Están más blanditas Ahora ¿Cómo encaja la salchipapa Esta que tenemos acá Con el café con leche Así se come en Colombia? Confirmen Porque se llama Juan Valdez El desayuno El combo se llama Juan Valdez Imagino que es lo más colombiano que tienen Yo lo pedí con esa intención Te pedí algo como lo más colombiano que tenían Porque no me pareció que tenían nada Muy muy colombiano Era todo medio Starbucks La comida que tenían Y si quieren hacer algo colombiano Yo he estado en varias ciudades de Colombia Y cada ciudad su desayuno su rica arepa Y ellos no viven o no empiezan su mañana sin su buena arepa La arepa a veces te dan buñuelos Con un boñuelito dulce Hay diferentes tipos de arepa también De queso, arepa de no sé Arepa con pollo ¿Esto? Tortilla de jamón, ¿no? Es como una salchipapa realmente Es un huevo revuelto Es una tortilla Bueno, huevo revuelto Pero tiene jamón, todo Tiene de todo Está para... Voy a ir directo al baño con el café con leche ¿Café y cigarro? Cagarro seguramente ¡Salud! No cabe duda que si queremos tener la experiencia de Colombia o Argentina Tenemos que ir a los países Pero creo que tanto Habana y Juan Valdez nos acercan ciertamente Y yo la he disfrutado En La Habana ciertamente me pude sentir en Buenos Aires Quizás por la terracita, el alfajor, el dulce de leche El argentino, pelotudo Con un argentino Y aparte ya pues en Juan Valdez también Que he tenido la oportunidad de viajar a Colombia Y he encontrado un montón de Juan Valdez Pues me sentí en Medellín o en Bogotá ¿Quién sabe? Esa es mi opinión La pasé increíble Buen café ambos Bien, la verdad que bien, la experiencia muy bien Como ha dicho mi compañero Pasaje en mano Nos han llevado a Argentina y a Colombia Pero yo tengo que recalcar algo La atención creo que ha sido mejor ahí En Argentina En el Habana En el Habana Sí, la atención fue más personalizada El otro como que Juan Valdez es muy rápido Como que ya Ni tacita de café nos dieron Nos dieron un plástico No, y aparte Hay que decir que la atención ha sido mucho mejor Y la terraza es lo que he dicho Que daba un plus Porque ahí estábamos encerrados Con todo el sol calentado Claro, no Y más bien Si es que hay cafeterías de especialidad de Argentina Acá porfa pongan en los comentarios Y ciertamente de Colombia también Porque podríamos hacer otro video No sé Comparando choripan Versus algo colombiano ¿Sabes que tiene que estar haciendo la gente ahora mismo? Dándole like y suscribirse Ahora me invito Ay 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 Bueno chicos, gracias por venir al video Que Dios les agradezco así Que Dios les pague Vaya, vaya mamá Te le agradezco a todos los miembros A los sponsors del canal Que aparecen acá Muchas gracias Si quieres ser sponsor miembro Solo tienes que apoyarme en Youtube En Facebook Y vas a acceder a contenido exclusivo Si tenemos contenido exclusivo Bueno ahí está Para la gente que aporta Gracias Chao, chao Gente hermosa y seguidora de QPA Los invito a que me sigan Y me apoyen en mi Instagram Donde siempre subo contenido extra Que no verán en otras redes sociales Y donde pueden seguir mis aventuras Por todo el mundo En tiempo real Para saber donde estoy Donde estaré Y donde anunciamos Todas las aventuras del canal También en Instagram Respondo y leo todos los mensajes Que me llegan Así que si tienes una propuesta Es a la red social Apóyame y seguime en ese lugar Que QPA te lo agradecerá enormemente ¡HugosQPA en Instagram! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!